Mano de Dios, paz y salvación Alabanza al rey Alabanza al rey Alabanza al rey Me disparé Alabanza al rey Alabanza al rey Alabanza al rey Me disparé Emmanuel Escucha ahora a maquillaje que integrar el nombre del pueblo donde tienen que ser más de lo que decir Annalise, pasa en medio, coge Pero tú, plena y frata Para salir de la familia de Judá De ti me saldrá El que será el Señor en Israel Y si salgas desde el piscito Desde los días de la eternidad Día 5 El profeta Hagueo también anunció la venida del Mesías Así dice Jehová de los iréxitos De aquí a poco y hará temblar los cielos y la tierra y mar y la tierra seca Y haré temblar a todas las naciones y le llenaré de gloria esta casa Escucha al profeta Zacarías Alégrate mucho Hija de Sion Da voces del júbilo Hija de Jerusalén Aquí tu rey vendrá a ti Justo y salvador Humilde y cabalgando sobre un asla Sobre un polino Hijo de Asla Alégrate mucho Gracias. ¡Aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios en la centuría! ¡Aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios en la centuría! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Escuche ahora la voz de Maraquías, el último de los profetas que figura en nuestra colección de libros sagrados. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopas. Aquel día que vendrá los abrazará, él ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Más a nosotros, los que toméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4, versos 1 y 2. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios en la centuría! Gracias. Gracias. Ahora todos vamos a sentar la canción. Vamos a poner la canción de Lámpara es a mis pies tu palabra. A todos los niños la cantan un poquito, ¿ok? Gracias. Vamos a ver chicos, cantemos todos juntos con alegría. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué es tu palabra? La belleza, 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 es el libro de mi Dios. Vamos a ver si lo pueden cantar en inglés. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y cumpera a mi camino, el Dios del Padre, el Dios del Padre, el Dios del Padre, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza.